Hola youtuberos, les traigo una cosa curiosa en Minecraft. Bueno, es de los zombie e pigman que generan en el overworld. Gracias por ver el video. Si un cerdo cae un rayo encima de él se convierte en un zombie e pigman también ocurre con portales al meter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!